buenas bienvenidos a este especial de navidad hablando sobre la maqueta de que hice de proyecto de final de máster que os prometí o sea este vídeo ya lleva rondando mucho tiempo y como digo es un especial de navidad así que el vídeo estará dividido en tres partes la primera hablando un poquito sobre el desarrollo del diseño más en general la segunda sobre la presentación y cómo se cierra un poquito este proyecto desde un nivel digital más o menos o sea de cómo se ponen redes sociales y todo esto y una tercera hablando sobre la maqueta en sí porque creo que al final está bien hablar de este proyecto en global no sólo de hablar de la maqueta tiene suficiente chicha como para hablar de todo lo que es el proyecto todo el proceso que lleva diseñar un coche aunque luego en realidad en la industria no es tanto así porque bueno pues al final se acaba haciendo mucho más de ingeniería se viene con mucho más ya hecho de antes de la propia marca etcétera entonces no es exactamente igual el proceso pero creo que es un proceso interesante aún así y que quizá le pueda servir de ayuda a alguien que esté haciendo un máster de este tipo así que vamos a ello de primeras tenemos aquí el coche de ferrari de le mans que si no viste es el vídeo pues os lo dejo ahí la cuestión porque pongo esto aquí porque en el momento en el que yo estaba haciendo el máster y cuando me pude empezar a plantear sobre qué iría en la tesina en la tesis final del máster me empecé a plantear lo primero sobre qué marca hacerlo no había mucha discusión sería ferrari o en su defecto alfa romeo pero vamos que tire a ferrari porque al final la mayoría de gente para la para la tesis escogía un coche deportivo entonces al final son más espectaculares más chulos se pueden hacer cosas un poquito más interesantes que quizá un compacto o una berlina una berlina para mí tiene bastante gracia porque al final se pueden hacer cosas elegantes pero ya había hecho una ya había hecho un proyecto de lancia y bueno pues ya tenía su propia cosa y ya está hasta ahí entonces dije pues para un deportivo me voy a tirar a ferrari y justo en ese momento habían sacado la normativa de hypercar un poco un boceto de cómo sería no había nada súper definido y por eso al final yo me lo tomé muy libremente pero bueno pensando en hypercar pues yo dije que es algo más como de calle y quizá la inspiración que me vino a mí en ese momento para de algún coche de competición que pudiera tener unas formas así muy chulas pero que tuviera algo de calle fue y no me matéis aquí un coche de la fórmula vale o sea al final yo cogí ciertas cosillas que me gustaban de la generación de la segunda generación del coche como eran los pasos de rueda delanteros así tan altos y una cosa en cuanto a proporciones se parecía un poquito a esto que realmente quería menos distancia entre las dos ruedas obviamente porque esto es un tochaco aquí hay muchísima distancia entonces quería esto reproporcionado pero un poquito que el lenguaje de diseño fuera más o menos por aquí sí que me molaba como se veía se veía futurista entonces quería tomar algo de esto por supuesto siendo ferrari yo no podía quedarme en esto eléctrico entonces pensé el motor tiene que ser el que utilizan en la fórmula 1 es decir el v6 turbo que es un motor realmente a mí me parece muy interesante y que tiene una hibridación es un motor que tiene una eficiencia y una potencia que no hemos visto antes en ningún otro tipo de motor vale es verdad hemos conseguido potencias con turbos en la época turbo de la fórmula 1 muy muy bestias y en sport prototipos también se han alcanzado potencias también muy burras pero con el nivel de eficiencia que tienen estos motores es algo completamente distinto entonces el motor es el v6 actual que tiene ferrari en la fórmula 1 y yo quería basarme en eso vale estas dos ideas una aerodinámica más o menos así y un motor como el de la fórmula 1 pero tirando de esa historia de fórmula 1 yo obviamente en cuanto a más o menos estética me quería fijar en la época gloriosa de ferrari en la fórmula 1 vale la etapa que terminó en 2004 y por eso esta estética así con el blanco y el rojo que iba un poquito por mal boros y pero bueno eso es una decoración sin más o sea no fuméis niños está muy mal entonces básicamente me base un poquito en todo esto y sí que tomé ciertas cosas ciertas ideas técnicas que quería tener o sea yo tenía clarísimo que en este proyecto tenía que tener una base técnica muy 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 fuerte así que pensé por ejemplo también en una aerodinámica muy bestia por ejemplo en los difusores dobles triples que tenía la fórmula 1 en ese momento y que si os dais cuenta tenemos túneles muy bestias tenemos aquí una parte otra parte aquí y luego el difusor en sí o sea tenemos tres partes diferenciadas en esto este este en concreto es del renault r30 vale o sea que son cosas que a nivel aerodinámico tenía que tener yo vamos yo tenía clarísimo que este coche tenía que tener una carga aerodinámica muy fuerte o sea una carga aerodinámica no en cuanto a carga sino una importancia aerodinámica muy fuerte así que me lancé a eso a hacer bocetos os voy poniendo bocetillos de cosillas que fui creando y desde el primer momento sí que tuve claro que quería tener unas formas un poquito como de barqueta vale el coche sería monoplaza pero si os dais cuenta en todo momento vais a ver en todos estos bocetos que bueno aparte de que están un poco fuera de perspectiva y tal yo aquí estos los hacía un poco por por ti más por diseñar que por dibujarlos bien entonces no me lo tengáis muy en cuenta pero bueno la cuestión es eso que tenían una carga aerodinámica muy fuerte vale esto es lo que tenía que tener claro aquí teníamos un alerón trasero que luego provee cosas sin alerón trasero vale pero si os dais cuenta eran coches con mucho aire vale con muchísima parte hueca para darle a dar un poco la visibilidad de eso de que era un coche con muchísima carga técnica aquí entonces también separar un poquito en dos colores o sea al final ya sabéis que siempre os he dicho que en los coches de calle no he sido muy amigo de las pinturas bitono pero en este caso quería separar muy bien una parte más técnica que era la blanca de una parte más estética por así decirlo que sería la roja entonces quería ir jugando un poquito con esto y esto es lo que fui haciendo más o menos si os dais cuenta varias propuestas y en esta en estos casos por ejemplo les quite el alerón trasero vale pero no habéis sido los únicos en pensar en esto pero claro la cuestión fue esa que teníamos aquí un difusor trasero bestial un difusor trasero con muchas capas y que ofrecía ya la carga aerodinámica que era necesaria en un coche de este tipo porque al final también tenemos un splitter delantero súper agresivo que no sólo era splitter delantero vale que la cuestión es que yo aquí había abierto unos huecos enormes con la intención de que funcionara como alerón delantero todo esto vale que todo el flujo que se metiera por aquí luego pudiera salir por aquí libremente y no tuviera ningún tipo de objeción funcionara como un alerón delantero funcional verdaderamente y esto era el elemento ajustable que es un poco al final lo que ha hecho peyote con su con su opción para para alemán es que lo mismo hice un vídeo si no lo visteis pues lo dejo ahí es esta idea de intentar hacer un coche que sea balanceable pero que bueno pues tuviera esa esa idea de sin alerón trasero para porque al final además no necesitamos tantísima carga aerodinámica y es importante tener poca resistencia entonces fue un poco buscado por ahí al final en la versión final sí que le metía alerón trasero pero esto responde un poquito más a la estética porque al final yo estaba estudiando máster del diseño de coches no era tanto de técnica entonces esto es una parte que bueno pues es interesante así pero si os dais cuenta aquí tenía algunas alternativas que venían con estas formas aquí que recuerdan a las de la ferrari y poco a poco me fui alejando de ellas vale para hacer una forma más triangular con aquí unos pontones diferenciados que luego los uní un poquito con estas formas aquí para dejar todo un poco más uniforme pero tenía esos pontones y luego unos aletines así que daban paso al paso de rueda trasera valga la redundancia entonces era un coche que tenía dos partes ya os digo muy muy diferenciadas y quería remarcar esto vale que fueran dos partes una parte más técnica la blanca en este caso con un difusor muy bestia y todo y una parte roja un poquito más estética que era la que tuviera las formas de ferrari típicas por ejemplo este morro así más fino con los aletines aquí esto recuerda un poquito más a ferrari y esta era la intención que tenía yo vale pero si os dais cuenta desde el primer momento he tenido en el concepto la cabina que es simplemente monoplaza vale y otras cosillas interesantes como por ejemplo a mí en los coches aunque sean de carreras nunca me han gustado las aletas de tiburón vale entonces me parece que rompen un poquito la silueta desde el lateral así que lo que he llevado desde el primer momento en este coche era estas dos aletas laterales vale que son aletas de tiburón pero están un poquito más integradas no cumplen tanto con la función de una aleta de tiburón pero un poquito sigue entonces además de esta forma escondida por aquí las tomas de aire para para el motor y me dejaba con este hueco que tenía aquí atrás una salida de aire caliente vale entonces la toma de admisión digamos estaba más arriba la toma de refrigeración estaban aquí en este en este en concreto lo veis muy claramente aunque luego lo una pero esa era la idea tener todas las partes bastante bien diferenciadas y bastante bien estructuradas de esta forma que se viera que aunque sí que tengo en mi formación una parte bastante técnica quería que también tuviera esa parte estética de diferenciar muy bien estas cosas y es que ferrari al final en sus diseños siempre ve muy importante marcar esa esencia técnica en sus coches de calle entonces es algo que bueno pues es es interesante y ya pasando a estos últimos que estaban más desarrollados estos últimos son bocetos que utilicé para una presentación intermedia que hicimos vale no para la presentación final que se la hicimos a cierta marca de coches italiana con un caballo no podemos decir que marca era vale entonces pues hicimos y te dejé esto aquí y bueno pues con el feedback que tuve lo cambié al final para en la presentación final tener ciertos detalles que funcionaban un poquito mejor pero bueno aquí veis está en esta presentación intermedia lo que lleve y ya tiene mucho de lo que vemos en el final si os dais cuenta no tengo aquí el aletín que une el paso de rueda trasero con el cuerpo del coche entonces se me quedaba esto un poquito demasiado desestructurado otra de las diferencias era que tenía aquí como una especie de end plate para sacar el flujo de aquí más claramente pero que a nivel de peso visual en el coche quizá no me funcionaba demasiado bien porque se quedaba toda esta parte delantera un poco elevada y luego toda esta parte de aquí que caía demasiado quizá entonces es eso a nivel de pesos visuales no estaba del todo del todo compensado que esto quizá se podría haber arreglado simplemente con un par de toques gráficos y ya está vale o sea cambiando un poquito metiendo aquí un toque rojo para bajar un poquito el peso visual ahí o este tipo de cosas pero por ejemplo eso fue una de las cosas que me rápido me dijeron que bueno esto quizá funcionaría mejor de otra forma también otro de los detalles es que obviamente como podéis observar pues no tengo alerón trasero aquí todavía pero luego me dijeron que sí que lo metiera para rematar un poquito la trasera del coche entonces es algo que bueno pues es a tener en cuenta otro de los detalles es que ya tenía aquí los pilotos traseros con la forma típica de ferrari del círculo en los pilotos traseros pero buscado de una forma un poco diferente que era con los aletines estos para un poco de inspiración también de fórmula 1 de cómo van ahí entonces son este tipo de cosas que bueno pues ya tenía muchas ideas de las con las que acabaría el coche final pero todavía era algo un poco distinto y bueno aparte tenemos aquí las partes que os he comentado antes que las quería separar muy bien y quería que todo tuviera una base técnica muy fuerte y muy importante vale entonces al final teníamos un monocasco en carbono obviamente uno de los otro de los fallos que tuve aquí un poco a nivel de proporciones era que el hecho de que la cabina era un poquito baja además y un poco adelantada además lo suyo es no poner los pies del piloto por delante del eje delantero que yo los puse un poquito por delante pero bueno al final es un concept es algo un poquito extremo y iba buscando un poquito es unas proporciones un poco más bestias pero bueno la idea es eso un monocasco de carbono aquí delante con las suspensiones ancladas a él y que prácticamente vaya con el sitio justo para para que sea eso monoplaza aunque ya sabéis que luego realmente en las categorías de resistencia exigen que haya hueco para poner dos asientos pero bueno yo lo puse centrado porque dije bueno pues me mola más y ya está libertades licencias poéticas también para los pontones puse aquí los radiadores el motor como elemento autoportante que la fórmula 1 ya es así entonces no habría que rediseñar nada de una forma muy bestia pero bueno es una cosa interesante otra cosa interesante es que claro al final ferrari sí que ha acabado utilizando un v6 para para su coche de competición de le mans pero con una con una cilindrada un poquito diferente entonces esto es algo a tener en cuenta y luego pues simplemente la parte de la caja de cambios con todo esto simplemente con una estructura mayores para anclar ahí las suspensiones y ya está básicamente esa era la idea entonces después tenemos la capa de la parte blanca por así decirla que era la de la aerodinámica con el fondo plano el alerón delantero completo que os comentaba antes al final pues tenemos esta parte de aquí que viene para completar un poquito todo tenemos un plano 2 e incluso aquí 3 porque tenemos el aletín este que viene por aquí entonces es eso es un alerón delantero completo más luego una parte de difusor trasero y con estos aletines traseros que os comentaba anteriormente entonces el coche estaba balanceado así de por sí aerodinámicamente se supone aunque luego realmente porque es que si os dais cuenta aquí tenemos estos túneles de los difusores que son una burrada vale o sea suben un montón pero como tienen varias capas en principio se podría conseguir no lo sé esto hay que meterlo en el túnel de viento para saber si funciona de verdad o no todo esto era cosa muy teórica vale pero bueno es para que os hagáis una idea de por dónde iban los tiros a la hora del diseño en este coche y por último pues la parte de la parte de arriba que sería la parte que ya os digo un poquito más estética que es la que lleva aquí todas las todas las formas que veis y qué bueno que cierra un poquito el coche entonces esta era la idea a la hora de la primera presentación que os comentaba así que más o menos esto fue lo que lleve pero no sólo esto porque yo al final cuando diseño me gusta mucho a la vez que estoy haciendo bocetos y tal me apoyo muchísimo en el 3d vale entonces directamente me puse acercado y esto fue un poquito el modelado que lleve que era un modelado súper súper básico pero bueno ya aquí daba cierta idea y por ejemplo los los faros delanteros eran dos blades aquí y ya está y era todo súper sencillo no se veía muy cerrar y eso vale al final puse unos faros bastante más ferrari pero tenía ciertas cosas como por ejemplo estos pasos de ruedas tan 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 alargados que al final no fueron así al final han sido mucho más cortos pero ya iba probando cosillas como el alerón trasero aquí integrado entonces al final hice algunas modificaciones como quitar por completo esto y a la hora de hacer el juego de pesos visuales pues dejé un fondo plano mucho más largo aquí que tenía otro aletín como éste tenía otro aletín aquí y de esta forma conseguía rematar un poquito más el coche y separar un poquito más todo esto en el siguiente vídeo continuaremos con esto y con como remate un poquito todas estas formas vale pero bueno esto es básicamente por ahora esto es el primer vídeo hablando sobre cómo fue este proceso de diseño principal que ya os digo es mucho boceto pero también está apoyado en el 3d porque es importante a la hora de ver proporciones que todo funcione y demás que de esta forma pues podemos ir viendo en la realidad porque al final los bocetos todo queda muy espectacular y el papel todo lo soporta pero realmente luego cuando nos ponemos a hacer un packaging y una cosa más o menos realista en 3d muchas veces no funciona del todo así que esto es muy importante y a la hora de rematarlo como veréis en el próximo vídeo pues tomó bastante peso así que nada os espero para la siguiente la próxima semana y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando